¡Vamos! 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 como yo, se entrego de corazón Loro, te refiero de mí 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 Seguro que el recuerdo hay que parar del imposible de volcar Sé que te queda algo de amor dentro de tu corazón cuenta grande la pasión Y en mis tres no se puede terminar una historia sin igual y esta lengua de pechar en tu lugar Loro, te refiero de mí Seguro que el recuerdo en tu lugar En el dinero con Dios que 많은 gozos Seguro que el recuerdo Loro, te refiero de mí Loro, te refiero de mí Loro, tú te refiero de mí Loro no se puede terminar ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Y sé! Lo duro, que ya te hablo mucho más de lo que te suplamos Lo duro, que ya te hablo mucho más de lo que te suplamos Lo duro, que te quedaré como yo, se entrego de corazón Lo duro, que ya te hablo mucho más de lo que te suplamos Buenas aplausos